En España, los ciudadanos se han ido concienciando progresivamente del uso del cinturón en los grandes desplazamientos, pero no lo han hecho en lo que se refiere a entornos urbanos o en las plazas traseras de los vehículos. Un informe europeo demuestra la importancia de llevar puesto el cinturón de seguridad y su efectividad incluso a bajas velocidades. Las pruebas realizadas coinciden en la necesidad de llevar el cinturón tanto en carretera como en ciudad y en las plazas delanteras y traseras. Si tenemos en cuenta los datos de siniestralidad en España, se observa cómo en zonas urbanas muchos conductores prescinden del uso del cinturón. En este sentido, los datos de la Dirección General de Tráfico señalan cómo un 40% de los fallecidos en zona urbana no lo llevaban puesto. El uso del cinturón y los sistemas de retención infantil también son indispensables para todos los ocupantes, independientemente de la velocidad a la que se viaje o de la plaza que se ocupe, ya que los ocupantes que no hacen uso de este sistema de protección tienen el doble de posibilidades de sufrir lesiones muy graves e incluso mortales.